Un conflicto se produjo este jueves entre un ciudadano y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre en la intercesión de la calle Castillo con 27 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho se escenificó cuando los agentes mandaron a parar a un ciudadano que se desplazaba en una pasola y este no se detuvo. Los agentes inmediatamente reaccionaron provocando que se produjera un forcejeo que concluyó con la detención del joven. De acuerdo a lo expresado por un agente, la persona cual no fue identificada no portaba ningún tipo de documento de la pasola, ni mucho menos casco protector.